Entre los tres futbolistas que estaban ahí defendiendo, cuidado con esta, cuidado con esta, Virón se va a escapar, Virón se va a escapar, lo derribaron o no, que dice el árbitro, tanto no, pues lo desestabilizan, pierde la posesión y le dice el cantante, ni una más, ya estaba reclamando otra vez de manera fuerte. Valeja de esa jugada, aquí lo vemos, ahí por supuesto que hay un ligero contacto a la espalda, para mí sí era sancionable, insisto, era fuera, pero sí era una jugada que debió haber marcado el árbitro central, Fernando Guerrero, que había tenido un muy buen partido y que aquí para mí sí se equivoca.